Bien, buenos días. Su nombre y situación que le está ocurriendo acá en su empresa, como es de esta. Mi nombre es Freddy Alvarado, cariñosamente Papín, de la compañía PIP Comercial. Y la situación que le está pasando aquí es que, por varias ocasiones, un cable de... Sea del positivo, de la línea de... Creo que de alta tensión, se cae, mete el neutro, quema el contador, por tres veces ha ocasionado eso. Quema el contador, ya por último ahora quemó la caja también del contador. Nosotros tenemos, y eso ha pasado varias veces, nos queman los equipos, la luz, se... Mira, por ejemplo, la cantidad de luz que nosotros tenemos que estar comprando, cambiando. Que hay una caja, que ustedes pueden ver, que nosotros tenemos que estar constantemente cambiando esa luz, cada vez que pasa eso. Tenemos cuatro días, cuatro días, de esta empresa apagada, que no podemos trabajar. No podemos trabajar, ahí están los empleados, tienen que estar allá afuera. La planta, debido a eso también, de esos problemas que estaban pasando, se nos quemó la planta también. Y es decir que te empiezas a estar paralizado, pero no obstante eso, nosotros pagábamos 30, 30, 35 mil pesos de luz, vamos a decir, de la energía eléctrica mensual. En los últimos meses, aquí se está pagando 70 hasta 80 mil pesos, no están cobrando el abuso que están cometiendo. Vamos, lo pagamos, no hay reclamos, no hay nada. Pero no obstante eso, es simplemente, hemos hecho el reportaje de lo que está pasando ahora, que no tenemos la energía porque se quemó la caja. Compramos la caja, alrededor de 5 mil pesos nos costó ahí. Simplemente estamos reportando para que nos bajen el costado del transformador, para poder trabajar la caja. Porque ellos lo que vinieron, le hicieron un jumpercito con un alambre y eso ocasionó todavía más que se quemara eso. Y no hay forma, le hemos reportado donde quiera y todo, no hay forma. Vinieron ayer inspeccionarlo, mira todavía, ah, sí, esto, todo, simplemente para bajar un costado. Poner la caja, como va, que ellos traigan un transformador, lo que sea, simplemente eso. Y no hay forma, mira como que tenemos que estar sudado. Usted conoce los encargados de DS en la Romana, ¿qué le dicen? No, yo lo que dice, que vienen ayer, después de dos días, ayer vinieron, inspeccionaron y dijeron, o si ya hay presionado, mañana temprano vamos. Todos los días nos dicen que una brigada está cerca, que nos vamos en primer turno y todo, no llega a eso. ¿Cree que eso es posible? Una empresa paralizada, cuatro días, por un agente no, por bajar simplemente un costado, porque tenemos hasta el técnico que va a cambiar la caja. Entonces eso no es posible. Todas, todas, ustedes pueden hacer un reportaje a las oficinas, todo lo empleado afuera. Ahora mismo estamos buscando una plantica que nos apretaron ahí. Pueden ver las plantas que le estamos arreglando ahora, porque el técnico estaba fuera de la ciudad. Pero mientras tanto tenemos cuatro días sin poder trabajar. ¿En Santo Domingo qué le dicen? Usted se comunica ya. Se vienen a arreglarlo. Y no llegan. No llegan. Los funcionarios de la Romana, encargados de esto, Ede Este, Heriberto Sánchez, enlace comunitario con la comunidad, Ede Este, ¿qué le dicen? Se llamaba a Heriberto por parte de mi hijo, por parte de Sosa. Ellos dicen aquí que eso es alto cliente. Ok. Ya nos dan un teléfono allá al alto cliente. Ahí llamamos esta mañana, hasta yo lo llamé, que es una persona que nos estamos comunicando. Remi, creo que se llama. No sé de dónde pertenece. Remi, lo que él dice, que fueron, que vinieron impresionados, que vienen, en fin, que vienen, que vienen y nada. Se está cometiendo un abuso porque todo el mundo está al grito con eso. Y ese problema no es de nosotros. Ese problema es de la línea que se cae, se mete el neutro y ocasiona todo eso. Un alto voltaje, quema todos los equipos. Pero nadie responde. Nadie responde. Manda para la capital, esto, toda la cosa. Nadie responde. ¿Qué le solicita? En el día de hoy. A ellos. En sí, yo no sé qué solicitarle. Porque la solicitud tengo cuatro días haciéndosela. Esta mañana yo hablé con ese Remi y lamentablemente le dije de todo. Porque yo tengo mi empresa paralizada. Paralizada. Yo tengo mi empresa. Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer una, unos pedidos ahí que están en el sistema. Tengo que hacer una, unos envíos para unos pedidos. Porque ya es la época que nosotros pedimos toda la mercancía de motocicleta para que lleguen en noviembre, para diciembre, para el fin de año. Estamos paralizados todos. Todos, no podemos. Cuatro días donde esa orden ya tenían que estar en China, en China y en Grecia. Y están paralizadas ahí todas. Pagándole tanto impuesto al gobierno de todo. Sobre todo del impuesto de la energía, que es hasta un abuso lo que se está cobrando aquí. ¿Dónde están los recibos? Ustedes vieron los recibos que yo se los mostré, de cómo la luz viene subiendo. Nosotros somos simplemente una agencia de venta de motocicletas. No es una agencia que se trabaja simplemente computadora, siete aire acondicionado, que están en función todos los días. Seis o siete aire invertido. Hace un 70%. El consumo de esta empresa mensual, ¿cuál es? Regularmente, ¿cuándo usted pagaba 35? Nosotros veníamos para un 35, 40, que hasta era mucho. Oye, y ahora subió 70 y hasta 80 creo que el último recibo se pagó. Uno vaya a reclamar nada, que paguen la cosa y que van a... Ahí se queda todo. Todos se quedan. Muy bien. Es un abuso lo que está ahí. Todo el mundo está al grito aquí en la semana porque nadie dice nada. No aparece funcionario, no aparece ningún funcionario que respalde la romana. No aparece nadie con esa situación. Muy bien.